En los últimos meses se especuló mucho acerca del futuro de Marcelo Flores. Canadá, México o hasta Inglaterra se llegó a barajar. Esta semana se llegó al final de esta polémica. Marcelo Flores en un comunicado informó que el resto de su carrera futbolística va a representar a México. Buena medida por parte de Marcelo Flores con este comunicado dejando clara su postura. En este comunicado no va dedicado solamente a los futbolistas de doble nacionalidad, sino también a cualquier inmigrante. Ya sea que esté en Estados Unidos, que esté en Europa, que esté en cualquier lado. Ese motivo de no saber dónde está uno, dónde está parado, de qué país es. Mira, al final de cuentas no importa. Si tu corazón está en un lado como es el de Marcelo Flores en México, así va a ser. No hay futbolista mexicano de esa edad que despierte las mismas sensaciones y la misma ilusión que Marcelo Flores. Así que los mexicanos tenemos que celebrar que Marcelo Flores va a estar representando la camiseta verde el resto de su carrera. Vamos a ver si le alcanza para llegar al Mundial de Qatar. Este verano va a ser muy importante para Marcelo Flores. Va a ser la pretemporada con el Arsenal. Vamos a ver si se queda en el primer equipo o si sale a préstamo a la primera edición de algún otro país. O, por qué no, también a la Championship inglesa. Lo cierto es que va a tener muchos minutos el mexicano.